La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuellar Cisneros, entregó la rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y de Iluminación del Hospital de la Mujer, así como equipamiento. Gracias a cuidar los recursos, a que se han podido hacer obras de gran impacto. Aquí se inició con la construcción de la Ciudad de la Salud. Estamos construyendo la Ciudad de la Seguridad, la Ciudad Administrativa. Son obras grandes, muy grandes para el Estado, el Centro Deportivo de Alcorregimiento, la Central de Abastos. Para tener finanzas sanas, es importante evitar gastos impulsivos y el uso excesivo de crédito, explicó la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la CONDUCEP, Marisol Núñez Vázquez, que nos explica. Lo que nosotros recomendamos siempre es hacer un presupuesto, algo tan sencillo, pero que normalmente no lo llevamos a cabo, porque esto nos va a permitir determinar con cuánto dinero contamos para el ahorro, pero también para cumplimiento de metas y obviamente para cumplir con nuestras obligaciones. Y en determinado momento, nuestra capacidad de endeudamiento. El gobierno estatal otorgó becas de electromovilidad a 250 estudiantes y 50 docentes del CONALEP, quienes actualmente cuentan con conocimientos y habilidades para transformar vehículos de combustión interna a eléctricos, lo que posiciona Tlaxcala como el primer estado de la zona centro del país en lograr el mayor número de certificaciones en electromovilidad. La Comisión Nacional del Agua reportó que las presas de la región Lerma Pacífico presentan un almacenamiento total de 38.4%, lo que representa un porcentaje bajo en esta temporada del año. Se llaman Yunchuan y Xinbao, tienen 5 y 4 años, son macho y hembra y llevan camino del zoológico de San Diego, en California. China ha enviado a esta pareja de pandas gigantes que estaban en una reserva como parte de un acuerdo de cooperación en la protección de esta especie. El acuerdo está firmado entre China y Estados Unidos y se prolongará durante los próximos 10 años. Avance informativo